Bien, pues lo prometido es deuda, como lo pusimos en redes sociales. Estamos con la abuela Cande Pineda, Shupapalot. Ella hace, pues hace ya muchos años, una labor muy importante, muy intensa. Le pedimos a nuestro operador, si la cámara la corre un poquito, para que no le muerda el brazo izquierdo a nuestra hermanita Andrea, pero bueno, hacia el aire, saben mejor las cosas. Gracias. ¿Y quién incursionó en grupos, pues importantes, yo diría representativos, de lo que ha sido la cultura, la divulgación del pensamiento y la sabiduría de nuestros pueblos originarios? Entre ellos aparecen ahí, pues Romero Vargas, también aparece este Placatzin Estivalet. Mi profesor. Quien directamente estuvo trabajando con él, Arturo Mesa. Cuaucoa. Cuaucoa, te imagínese usted. Semanagua, Clamastiloya, ni más ni menos. Y pues nosotros, que somos de una generación más despuesito, no tanta, pero sí un poquito, nos da mucho gusto que ustedes, para nosotros, con todo respeto, son nuestros referentes, son aquellos que, como siempre nos han enseñado, nos guían. Y qué bueno que ahora estamos más íntimamente trabajando a través de Cali, Mesico, Texcoco, de estas niñas que han tenido el entusiasmo de estar trabajando, de invitar a más personas, formarse, etcétera. Y pues siéntase usted en casa. De alguna manera, esta es una extensión de Cali, Mesico. Así es. Pero en términos de comunicación. Sí, claro. Abuelita. También en términos de energía. Cuálito Nali, bienvenida. Buenos días. Gracias, Arturo Mati. Este, pues es un honor para mí estar aquí con ustedes en este lugar tan hermoso. Gracias a Cali, Mesico, a Graceli, que hizo favor de, pues, contactarme, de conocernos, y que gracias a ellos, pues, ahora estamos aquí. Y seguiremos estando, hemos venido desarrollando algunos foros, algunos encuentros. Ahora tenemos una sede nueva que gracias a nuestros amigos de Antacarana, que están bien ubicados en la Roma, podemos trabajar también ahí los fines de semana con tallercitos. Entonces, la idea es fortalecernos y seguir creciendo. Pero bueno, vámonos a los temas. Una primera pregunta, Bote, pronto. A ver. Mika Ilwi, que viene siendo el trabajo de cómo vamos acompañando a nuestros muertitos. El camino de los muertos. El camino de los muertitos. Es o no una fiesta mexicana, y cuándo debería de ser, o se va llevando en contrapaso de los europeos y este tema de Halloween, que viene siendo Wicca, ni siquiera es americano, ni de los Estados Unidos, es de la tradición celta, y bueno, cuéntenos un poquito de Mika Ilwi. De la muerte. Sí. Es un tema muy importante, porque la muerte es un complemento de la vida. Claro. Si no hubiera vida, no hubiera muerte. Si no hubiera muerte, no hubiera vida. Entonces, lo más importante aquí, de hablar del Mika Otli, es el trabajo cuando el ser humano llega a la tierra. El cómo nuestros abuelos tenían la visión del Hometeot. ¿Qué es Hometeot? Hometeot es la energía dual, haga de cuenta como si ahora fuera lo que llamamos Dios. Cuando los europeos llegan aquí a nuestras tierras, confunden la palabra Deos, que quiere decir Deos, con la palabra Teoth, que era lo que nuestros pueblos tenían o regían la dualidad, el Hometeot. Y de Hometeot se desglosa Hometeotli, el señor protector, y Hometeot, la señora paridora. Y de ahí viene lo que es Quetzalcóatl, Tezcatlipoc, Xibetote y Huixilopoztl. Las cuatro regiones. Las cuatro regiones. Pero también hay para abajo y para arriba, ¿no? Claro. Los trece cielos y los nueve inframundos. En la conmovisión prehispánica, el hablar de la muerte es muy… Va a la par, es una dualidad. Va ligado, no se despega. Ajá, va ligado a la vida. A la vida. Entonces, cuando el niño nace aquí en estas tierras, lo que ellos tenían era un conocimiento energético. Sobre el Tonalmashot, que es el calendario azteca, en el momento del nacimiento, saben con qué energía vienen esos niños aquí, y entonces empieza todo ese trabajo. Incluso antes de nacer. Antes de nacer, sí. En el momento del nacimiento, la tequígua recibe al niño… Y ya sabe todo el mapa. Sí, pero antes de saber el mapa, lo primero que hace es vincularlo con los elementos. Eso es. Darle una integración y decirle que es parte del agua, que es parte del viento, que es parte del fuego y que es parte de la tierra. ¿Para qué? Para conectarlo. Entonces, en ese instante, el bebé, su energía queda conectada con las energías que están en el universo en ese momento, aquí en la tierra. Y ahí, entonces, empieza todo el trabajo, con el proceso, con la madre principalmente. Entonces, la fiesta de los muertos sí es totalmente mexicana. Es totalmente mexicana. Creo que con Lupita voy a dar el tema de la muerte. ¿Quiere que le adelante a usted algo de eso? ¿O lo dejamos para Lupita? Pues… Como usted me diga. Como usted quiera. Bueno, quiero hablar aquí más de la vida. Ok. Entonces, nace el bebé y entonces empieza el contacto con la madre, con el padre también. Pero lo más importante es la forma del hablar, el nahuatlactol, el hablar armonioso. Nuestros ancestros también tenían una forma de hablar de una total armonía. Como ellos sabían que todo lo que se trabajaba era en forma de energía, ese diálogo es un ejecalmecatl. Lo que estamos haciendo aquí, estamos trazando un meccatl. Cuando hacemos un conocimiento, cuando damos ese conocimiento juntos y cuando estamos hablando cosas hermosas, entonces se le llama Iguajecatl, que es un mecate luminoso, un mecate de luz. Y ese mecate luminoso se va extendiendo dependiendo de nuestro trabajo. Y nos sostiene por generaciones. Claro. O sea, lo que nos contaban los abuelos y lo vivieron y lo sintieron y lo realizaron, sigue vigente. Nos seguimos sosteniendo en ello. Claro, sí, cuando llegan los aeropuentes aquí, vuelvo a repetir, no cortaron nuestro conocimiento, únicamente lo guardaron. Nuestro abuelo Cuauhtémoc da la orden de que se guarde todo el conocimiento y ese conocimiento será transmitido únicamente de padres a hijos. Y esa es la consigna de Anáhuac. Esa es la consigna de Anáhuac. Él dice que en ese momento que hace la consigna, dice que en ese instante nuestro sol en total oscuridad nos ha dejado y que debemos de ocultar eso, pero que recientemente llegará un nuevo sol a nuestros bellos rostros y nuestros corazones. Y este tiempo es el que el abuelo nos hablaba. De hecho, aquí en el Tonalmachot, en la decodificación, me lo quise traer, pero bueno, nos explica todo el trabajo del proceso, de cómo es que llegamos a estos tiempos y cómo nuestra cultura vuelve a surgir, o sea, se vuelve a desenvolver. Acá de cuenta que la amarraron. Sí, porque al final son ciclos de 52 que se convierten en 676 y esa cuenta nos habla de una renovación del estilo de energía. Y por un lado, teníamos en aquel entonces llevarla para adentro y ahora esta es la oportunidad de llevarla para afuera. Y también hacia adentro. Y mostrarla. Porque si no… No dejamos adentro, sino adentro y afuera. Es integrarla, es la dualidad. Nosotros mismos tenemos esa dualidad, así como el ometeo que es parte dual, así nosotros somos parte dual. Muy bien. Lo único que nos hace diferentes, creo que a los abuelos, es que ellos estaban dentro de… Eran parte de lo mismo, eran parte del animal, de la piedra, de la planta, del humano, eran parte de las estrellas. Y la extensión de la vida echa diferentes manifestaciones, pero es una sola. Una sola. Por eso ellos agradecían. Veían algo hermoso y agradecían. Tomaban agua y agradecían. Veían que usted era feliz y agradecían. Veían que usted también era más feliz y agradecían. Trato. Y todo era eso, parte de lo mismo. Ellos no tenían… bueno, en la lengua en agua no existía la palabra ni bueno ni malo. Ahí existe lo que es lo positivo y lo negativo, ¿sí? Y eso lo traemos todos los seres humanos. Tenemos pensamientos, palabras positivas, negativas, pero también la parte negativa dentro de nosotros. Ese es el trabajo que se tiene que realizar. Cuando nosotros conocemos las energías que andamos portando, entonces hacemos ese trabajo hacia adentro. Hacia adentro y entonces hacemos una transformación para hacer ese cambio, ese estilo de vida del cual ahora nosotros somos herederos y administradores. Claro, y administradores. Andrea. Guau. A mí me gustaría hacer una pregunta a la abuela. Esa energía negativa, entiendo entonces que todos es inherente y nacemos con ella. Y entonces si entiendo yo, más que pregunta es como… Comentario. Comentario, ¿no? Si entiendo yo, esa es la manifestación precisa de lo meteo en el niño que nació, ¿no? Y es justo como la dualidad que tiene que equilibrar, este, como a lo largo de su vida, es el trabajo del que nos habla. Gracias. El niño que nació, ya les hablé cómo los vincula con los cuatro elementos. Cuando el niño se empieza a deslizar por él solo, o sea, cuando empieza a gatear, lo que hacían los apuelos era llevarlo a una milva y ahí dejarlo solito. El niño, sus papás a un lado, pero sin que los viera. Entonces el niño experimentaba ahí el miedo, la soledad y la angustia. Y desde ese instante, él conocía lo que él traía. Hoy en día, a nosotros, nuestra mamá nos ha protegido mucho y nosotros a nuestros hijos mucho más. Pero ellos no. Entonces, desde que eran bebés empezaba ese trabajo. Entonces, a determinada edad, ya entre cuatro, cinco, seis años, el niño ya era un niño que conocía esa parte negativa. Lo que cada quien viene a manifestar. Exactamente. Y entonces, ya él se hacía dueño de su rostro y su corazón, o sea, de sus actos. Vea qué cosa tan importante. Entonces, ya la educación. Hablando de responsabilidad, ¿no? Y el manejo de sus emociones. Y volvemos como el tema, ¿no? Que hablábamos de la autoresponsabilidad. Así es. De lo individual a lo colectivo. A lo colectivo, claro. Que es el núcleo de la familia, el primer nivel. El primer nivel, así es. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, son 10 con 47 y vamos a compartir con ustedes algunos eventos que ya tenemos aquí en puerta. No se vayan, estamos con la abuela Cande hablando de nuestra vieja enseñanza, de la vieja palabra de los abuelitos aquí en Conciencia Planetaria. ¡Gracias!